Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo mejor del día en béisbol esta noche con lo más relevante en las grandes ligas. En su camino al Salón de la Fama, el dominicano Albert Pucós bateó dos conrones y así alcanzó a Jim Tommies en el puesto 7 de todos los tiempos con 612 cuadrangulares. Los angelinos vencieron a los atléticos 10 a 8. El bolígrafo Francisco Lindor llegó a su bola cerca 25 en la temporada y de paso empató la mejor marca para un shortstop de los indios. Los Yankees cayeron por partida doble este miércoles y se alejaron a cinco juegos y medio de la cima del este de la Liga Americana que comanda Boston. Stephen Strasburg lanzó juego completo, permitió seis hits y conectó un conrón ante los Marlies. El derecho tiró ocho ponches y utilizó 110 ticheos para su segundo juego completo en 179 aperturas. Washington superó a Miami 4 a 0. Este jueves los bravos visitan a los cachorros y ustedes lo podrán ver por ESPN. Esto fue lo mejor del día en béisbol esta noche. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!